una vez más sale perdiendo el pueblo cubano esa es la realidad una vez más sale perdiendo el pueblo cubano una vez más pierde la vida gente cubana que quiere escapar gente que quiere una vida mejor gente que fíjate Díaz Canela tú andas a los guardafronteras a darle golpe a la gente y a hundirle a las embarcaciones con el propósito de que la gente se te suba en la lancha siempre ha pasado esto y cuando no pasa una desgracia esta entonces son los golpes y la gente con marcas y todo eso Díaz Canela tú deberías proteger a esa gente esos infelices que se atreven a esa aventura por el mar te digo aventura en el sentido literal de la cuestión no en el sentido de ese lindo emocional ni televisión ni nada eso pero Díaz Canela, tú a esas personas deberías tratarlos de lo mejor, ¿sabes por qué? porque tu gobierno, lo que tú representas lo que merece es que el pueblo cubano salga a las calles y no vire más para atrás hasta que el pueblo cubano no tome el control del país pues si vira para atrás sin tener el control del país tú le vas a mandar de nuevo a la gente la seguridad pero lo que merece tu gobierno lo que merece tu gobierno y lo que tú representas es que cada cubano no importa que sea revolucionario o comunista porque ustedes no son ni comunistas ni revolucionarios ni nada de eso ustedes utilizaron a los comunistas ustedes utilizaron a los revolucionarios ustedes utilizaron al pueblo de Cuba y así sucesivamente Díaz Canela, tú no tienes el talento para eso estoy hablando de lo que tú representas y eso se va a acabar en el momento en el que el pueblo cubano completo salga y tenga empatía en el momento en que el pueblo cubano entienda que esto que le pasó a los hijos de este señor le va a pasar a los hijos tuyos si están allí adentro de Cuba porque a él no le pasó por nada especial ni porque él tenga una marca en la frente ni porque sea una raza determinada le va a pasar a tus hijos y esto no y esto va a seguir así hasta que a tanto el pueblo cubano no entienda el peligro que corre todo el mundo no importa que tú veas que tú le tienes ventaja a tu vecino no importa que tú trabajes en el porcino y consigas de esa manera carne de puerco y estés mejor que tu vecino que trabaja en otro lugar más complicado y tú no te vas a meter en balacera pero cuando tú miras tú ves que tú estás mejor que alguien escúchame tú no estás mejor que nadie tú tienes chicharrón eso es colesterol eso es lo que hace es enfermarte al final tú no estás mejor que nadie hacer estás pensando en comida eso es para los animales el zoológico usted no está seguro mira las carreteras están malas eso te va a matar te vas a matar en un carro porque las carreteras son malas constantemente te vas a matar en lo que sea porque no hay luz porque no hay alumbrado público si no hay carreteras no hay comunicación si te da una cosa entonces no hay un carro que entre para salvarte ni el mismo carro puede salir a tiempo para salvarte nada funciona porque todo está evaluado de muy bien pero todo está mal y cuando suceden los accidentes entonces vienen las desgracias ¿quién pagas? tú eso no importa que tú seas revolucionario que tú seas de la policía o que tú seas un delincuente el pueblo cubano entero tiene que entender que tiene que habitar allí en ese pedacito de tierra estoy hablando con la gente en 3155 tienen que vivir en el mismo pedazo de tierra la única manera que ustedes viven en el mismo pedazo de tierra es respetándose entre ustedes mismos más allá de la diferencia si el pueblo cubano entendiera eso en principio el pueblo cubano saldría para la calle y el ejército cubano tenía que entender que tiene que ponerse al lado del pueblo cubano ¿por qué razón? porque el pueblo cubano lo que está queriendo es justamente la paz la tranquilidad que no se la dan los que ordenan al ejército y a la policía ¿por qué? porque lo provocan por su mala gestión porque nadie merece ser preso a ver nací en Cuba fíjate a ver nací en Cuba y este país es socialista ¿quién lo hizo? y esto que no, el país entero es socialista pero acá y si yo no quiero ser socialista no puede haber yo me quiero ir para un municipio no puedo irme para un municipio que no sea no, no, socialista no puedes coger no, no ok esperanza de vida 75 años ¿qué hago? voy a estudiar me voy a graduar voy a trabajar ¿y qué hago? o sea ¿qué hago con mi vida aquí a los 75 años? ¿cómo vivo? ¿qué como? ¿cómo me transporto? ¿dónde me curo mis enfermedades? ¿cómo es la vuelta? no me mandes a tener ningún familiar fuera de la no, no, no yo nací aquí esto es lo que hay a mí no me han dado opciones o sea a mí no me han dado opciones con esto ¿cómo me resuelvo? entonces el pueblo de Cuba tiene que darse cuenta de eso y el día que se dé cuenta tiene que salir a la calle de todo el mundo y tiene que ser única exclusivamente hasta que no exista ese sistema y los responsables los que están ahí en la tripulación estén pagando en la justicia si alguien vira para su casa antes que eso suceda perdieron y no se puede hacer para perder basta llevamos 63 años siendo los para perder cuando eso pase dentro de Cuba quieranlo o no fuera de Cuba van a haber reacciones inevitables y todo esto va a ser va a ayudar nada puede suceder sin la gente dentro de Cuba pero Díaz-Canel escúchame todo eso que tú representas todo eso que tú representas es un crimen todo eso está mal porque ustedes no son mongos porque esto lo sabe gente que tiene segundo grado entonces ustedes tienen que saberlo porque ustedes mandan a sus hijos para lugares donde funciona el mundo ustedes saben cómo funciona el mundo porque ninguno de los hijos de ustedes es director de una empresa provincial no existe no existe un nieto de ustedes que sea director de la empresa provincial de recursos hidráulicos de Camagüey no existe todos los nietos de ustedes todos los hijos de ustedes son grandes inversionistas grandes capitalistas gente que tiene negocios dentro y fuera de Cuba porque es donde funciona y es como funciona entonces ¿quiénes son ustedes para negarle eso al pueblo cubano? mi pregunta es a todos esos viejos que vinieron ustedes fueron a ustedes vinieron en el yate de Granma ustedes lo cuentan a partir de ahí no nosotros vinimos en el yate de Granma y nos fuimos para la sierra no ustedes tuvieron que irse en el yate de Granma porque ustedes los votaron de Cuba por delincuentes por terroristas a mí nadie me ha votado de Cuba a mí no me pueden votar de Cuba yo no he cometido delito en Cuba nunca a ustedes los votaron por terroristas por asesinos por delincuentes por criminales por eso los votaron de Cuba ustedes así empieza la historia a mí no me vuelvan loco con que no porque nosotros estamos aquí en el gobierno porque hemos hecho y hemos trabajado y luchamos para eso no ustedes hicieron lo que hace cualquier terrorista y cualquier grupo criminal cometer delitos para obtener un beneficio a cambio eso ni es bueno ni es moral ni es lindo ni es ejemplo de nada no inflen más un globo porque si no los mismos revolucionarios estuvieran empuñando fusiles y yendo para Guantánamo y rescatando el territorio ilegal ahí nadie está para nada no son ejemplo de nada bueno ustedes se apoderaron del país le metieron el pie a todo mundo fusilaron a su antojo torturaron lo que le dio la gana y vendieron la vendieron la versión que ustedes quisieron del cuento aquí están la gente del ejército rebelde Fidelio y su equipo todo el mundo es santo y todo el mundo es bueno el país absolutamente de ustedes y ustedes han demostrado que ustedes no supieron hacer nada con ese país ustedes no son ejemplo de nada bueno ustedes son el error histórico en el año 3155 en las escuelas se debería estudiar el error histórico lo que no debería pasar nunca en Cuba eso es la revolución cubana eso es Fidel Castro el ejército al revés del movimiento 26 de julio que es el socialismo que es el como a mí no me importa un bledo lo que venga a hablar conmigo que si yo leí tal libro que quien tú eres que yo soy doctor en filosofía de no sé qué cosa que yo estudié el comunismo desde las ramas y los autores en Cuba es un error histórico yo no sé mi hermano mira escúchame yo no sé si en Dominicana el comunismo según tus versiones va a dar bien y tu mundo va a continuar con el merengue y la bachata en Cuba es un error histórico y mientras no se trate como tal vamos a estar mascando el mismo chicle con diferentes envolturas pero el mismo chicle siempre no importa lo que te diga la envoltura siempre va a ser el mismo chicle y el mismo chicle una vez más y una vez más ustedes no son ejemplo de nada bueno revolucionario a mí no hay una ciberclaria que venga a hablarme a mí de aquí no porque el problema es que la revolución no que Fidel Castro no sé qué Fidel Castro qué cosa hacer ustedes no son ejemplo de nada ustedes son un grupo de delincuentes un grupo de delincuentes y el pueblo cubano tiene que darse cuenta de eso que el control en Cuba no lo tiene nadie del socialismo ni nadie de la revolución ni nadie de nada todo eso todo eso ha sido utilizado para poder mantenerse por quien un grupo delincuente que ha asesinado a cubanos y ha torturado y ha determinado quién muere y quién no tú te sientes seguro en un país así cubanos y cubanas el año 3155 el día que la gente se dé cuenta de eso y eso no tiene nada que ver con el que te lo esté diciendo te lo estoy diciendo yo que vivo en Miami que vivo en Efficiency pero vuelvo y te repito no se me va a la corriente tengo aire acondicionado tener aire acondicionado no es un lujo aquí hay calor es una necesidad tengo un refrigerador con comida no es un lujo es alimento es un ser humano necesito alimentarme no es un lujo lujo sería si yo te digo no yo tengo ahí de los tantos quesos tengo ahí el queso más chego que los escogí no eso es un gustazo que yo me puedo dar no es una necesidad el queso más chego no es una necesidad que igual tampoco yo soy quien para decir qué cosa es una necesidad para quién y qué cosa no es una necesidad y cada cual pero fíjate no tiene nada que ver conmigo yo todo esto que te estoy diciendo es algo que yo veo en mi país con las cosas una conversación que yo tengo mira yo vengo de Cuba un país que está en esta situación no se fijen más en mí yo no soy el que voy a cambiar la talla son ustedes los que están en Cuba año 3155 para que nadie se sienta aludido año 3155 esto es con ustedes en youtube hay un canal que se llama chucho del chucho mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de youtube se llama chucho del chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga la ciberclaria